En este momento nos encontramos en la calle Sucre, a la altura del barrio Libertad. Vecinos, seguimos exhortándole para evitarnos los focos o los vertederos improvisados. Le hacemos un llamado para que por favor sea un horario de 8 de la noche a 5 de la mañana para hacer una sola recolección en esta vía principal. Vecinos, allá lo que encontramos son desechos vegetales. Vecinos, no puede ser que nosotros mismos tengamos que tomar conciencia de hacer la recolección. Nosotros, desechos vegetales y escombros deben ser un horario especial. Comuníquense a través de las redes sociales de nuestro instituto y a mí, a través de las redes de la alcaldía de Girardot, para hacerle las recolecciones especiales. Vecinos, no podemos seguir. Vamos por la ciudad que queremos. Debemos mantener la ciudad limpia. Pedimos de tu colaboración. En este caso, la parroquia José Casanova Godoy. Los días de recolección de esta parroquia corresponden los días viernes. Gracias.